¿Qué es los partidos políticos? Los partidos políticos son buenos para la democracia cuando tienen una vitalidad como organizaciones que va más allá de lo que sucede en elecciones. Y sabíamos mucho respecto del fracaso de los partidos políticos en América Latina, sabemos mucho sobre el declive de los partidos en las sociedades modernas, pero si los partidos siguen siendo centrales para la democracia, entonces tenemos que entender cuáles son los factores que explican que los partidos políticos se reproduzcan con vitalidad y funcionen, de alguna manera, en el largo plazo. Y por eso este estudio de los tres países que siempre se destacan como las democracias más consolidadas de América Latina, Uruguay, Chile y Costa Rica, y dentro de ellas las organizaciones partidarias con más trayectoria y que cumplían ciertos requisitos que por eso fueron elegidos como casos de estudio. Este libro en realidad empezó siendo una tesis de doctorado que la terminé en el año 2013 y a partir de allí empecé a trabajar primero a través de un fondo semilla de aquí en la UDP en un complemento con más entrevistas, llegando a un total de 220 entrevistas en profundidad con líderes jóvenes y consolidados, líderes consolidados de estos 12 partidos políticos que están incluidos en mi estudio y en la preparación del manuscrito del libro. Y ahí se inició todo el proceso de preparación del libro. Estos tres países, al ser las democracias más consolidadas, también tienen historiografía, tienen historia política muy buena. Por lo tanto, pude apoyarme mucho en los trabajos de la historia o de otras disciplinas, también de la ciencia política, respecto de estas organizaciones partidarias. Identifico cuatro factores causales que explican la reproducción con vitalidad de las organizaciones partidarias. Por un lado, la existencia de un propósito. Las organizaciones partidarias, cuando tienen un propósito, genera eso, lo que uno podría identificar como lealtad prospectiva, hacia adelante. Tenemos un proyecto en común y, por lo tanto, construimos organización. También lo que yo llamo trauma. Es decir, haber tenido un pasado muy difícil, como, por ejemplo, la persecución en dictadura, la cárcel, el exilio. Eso genera una lealtad retrospectiva, hacia el pasado. Como tuvimos un pasado complicado, entonces nos unimos y construimos organización. También la satisfacción de ambición. La existencia de canales que logren satisfacer la ambición de los políticos. Y, por último, la existencia de barreras moderadas a la salida. Es decir, que no sea ni muy difícil ni muy fácil salirse de la organización. Ya sea por las reglas de juego o, por ejemplo, por la marca. Los partidos políticos muy establecidos tienen el valor de la marca y esa también es como una especie de barrera. Esos son los cuatro factores que yo identifico, que interactúan y que explican la reproducción con vitalidad de una organización partidaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!